Los pelirrojos tienen un día muy ocurrente y especial para celebrar. ¿Puedes creer que el 12 de enero se celebra el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo? Así que los pelirrojos naturales y teñidos podrán ser el centro de atención de muchas miradas y besos por doquier. ¿Quieres saber qué más pasó un 12 de enero? Descúbrelo en un día como hoy. 1628. Nace en París el escritor francés Charles Perrault, reconocido por darle forma literaria a clásicos cuentos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas. En algunos casos moderando la crudeza de sus versiones orales. 1944. Nace en la Ciudad de México el actor y humorista Carlos Villagrán Slava, popularmente conocido por interpretar el papel del niño Kiko en la serie mexicana El Chavo del Ocho. 1948. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo declara la igualdad de educación para blancos y negros. Sin embargo, el apartheid será abolido oficialmente en 1967. 1966. En Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara que su país mantendrá invadido Vietnam hasta acabar todos los socialistas. 1969. La banda británica de high rock Led Zeppelin lanza su primer disco de estudio, Led Zeppelin I, que contiene temas como Good Times, Bad Times y Your Time Is Gonna Come. La revista Rolling Stone lo posicionó en el lugar 29 en su lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos. 1976. Muere en la ciudad inglesa de Wallingford a la edad de 85 años la escritora y dramaturga Agatha Christie. Referente del género policial, en especial por las novelas protagonizadas por el detective belga Hércules Poirot. Es una de las escritoras más leídas en el mundo. 2010. Un terremoto con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe sacude a Haití causando la muerte de unas 316 mil personas y heridas a cerca de 350 mil. Además, un millón y medio de pobladores se quedaron sin hogar en una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. ¡Suscríbete al canal!